Cerro Largo, Pereira juega por izquierda para que la tenga el faro, mira de reojo por el otro sector para que aparezca el indio, domina Fernández, lo tiene de frente al arco, aquí está Fernández, se den viva el área, sale Silveira, gol, gol, Pereira, gol, Amar, gama y subió, gol de Fénix, el sapo Pereira, una jugada volcada con tendencia por derecho, un buen pase para mí, un error en el medio, la saga central de Wanders, la aprovecha Roberto Fernández y el indio se dio al medio, entraba como goleador con olfato, goleador Ignacio Pereira, y el sapo saltó más que nunca hacia el gol, quedó absolutamente vencido el arquero Silveira, y a los 7 de la primera parte, bien temprano en el mediodía del Capurro, Pereira la manda a guardar, gana Fénix 1 a 0. Y otra acción ofensiva interesante de Fénix, con mucha movilidad de varios de sus jugadores de ofensiva, pero también un equipo dinámico, rápido, con rápidas decisiones, bueno así llega el gol, estaba dominando el equipo de Capurro, una gran acción, el pase ahí de Fernández, el rebote, y el oportunismo de Pereira para facturar, aquí en Capurro gana Fénix por 1 a 0, golazo de Cololó. Port 890